No, gracias, no. Gracias, no. ¿Qué se fue a festejar? ¿Ah? ¿Qué se fue a festejar? No, es bien. ¿Qué se fue a festejar? Ah... Tiene que esconder eso. Siempre debajo de la patita, así. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Los otros pentejantes. Yo me gustaría ir a festejar a la festejar. Yeah...! Vaya despacio. Vaya despacio. Vaya despacio. ¡Vaya despacio! Ay, evidente. Gracias por ver el video.